muy bien vamos a ver cómo se va cómo se va a usar este sistema inalámbrico vamos acá, trae su caja, trae su bolsita, aquí trae el manual, es importante leer el manual se recomienda que pueda cargarlo antes del primer uso 10 horas, no hay que perder ese punto de vista importante trae el cable doble, este cable doble sirve para poder cargar el sensor y el receptor a la misma vez y esto solamente va conectado a un cubo como el de celular, aquí tenemos un convertidor que es A3.5 luego vemos acá lo que es el transmisor y luego vemos acá lo que es el receptor bien, tenemos entonces el receptor y tenemos el transmisor, es importante aprender a cómo cambiar lo que son las frecuencias, en el caso que usted tenga varios dispositivos de estos es importante cambiar la frecuencia, se enciende el transmisor y se mantiene unos 10 segundos lo que es el volumen más después de mantenerlo más o menos unos 10 segundos o 15 segundos máximo, el solo va a activar, se va a activar de esta forma entonces venimos y el receptor lo vamos a encender cuando está parpadeando acá entonces el transmisor se va a emparejar con este mismo receptor y ahí vemos que ya están emparejados ahora que es lo que vamos a hacer, dejarlos en una sola frecuencia cuando usted cambia aquí el transmisor, ahora pues para cambiar la frecuencia mantiene presionado más o menos unos 10 segundos y ya aparecen ahí ahí está, entonces vamos a presionar otra vez, ahí está ahí está para ir cambiando la frecuencia y ambos se van también emparejando por ejemplo, que fue acá este y lo vamos a dejar en la frecuencia 0.1 y automáticamente ya están los dos activados, listos para usar los mismos dos es importante que no tenga, si va a comprar más sistemas, no tenga encendido los demás porque se empareja con el otro y luego le va a hacer interferencia y algunos por eso mencionan que no les funciona ¿por qué? porque lo hacen mal es importante que solamente esté encendido los que se van a usar ahora vamos a hacer la prueba ahora el transmisor es el que va a ir conectado en la entrada de lo que es la guitarra aquí tenemos, aquí tenemos lo que es la entrada y este va a estar, ¿verdad? que es la señal que va a entrar de la guitarra eléctrica a la pedalera ahora de aquí lo podemos sacar con una espiga porque es el que va a estar fijo vamos a conectar un espiga en salida entonces vamos a conectarlo, en este caso tenemos un aparatito de un monitor pequeño nos lo vamos a conectar a todo el sonido y ahí están encendidos ya lo que es la guitarra y lo que es en la pedalera y vamos a hacer la prueba ahora tenemos acá, listo aquí tiene un muy mínimo volumen, ¿verdad? y también acá entonces vamos a ver aquí puede hacer la prueba algo que sabemos que es importante que no tiene latencia y se puede mover a la distancia que que usted quiera en este caso tiene un volumen muy suave le vamos a dar un poquito más de volumen para que podamos hacer la prueba bien, aquí tenemos entonces lo que es la prueba ya con la guitarra caminemos más lejos vamos a caminar un poquito más y ahí está entonces de esa forma tenemos ahí, ¿verdad? lo que es el sistema ahora, antes de hacer la prueba de terminarlo queremos probar dos instrumentos a la misma vez si realmente funciona o no funciona por el hecho de que hay muchos algunos mencionan de que no no funcionan dos sistemas a la misma vez entonces como nos fijamos en el anterior pusimos lo que es un canal 1 ahora este lo vamos a programar entonces aquí sacamos el siguiente dispositivo este dispositivo pues igual lo vamos a emparejar con este como ya están encendidos los otros acá está el transmisor vamos a ponerle acá el transmisor puede con 10 a 15 segundos cuando ya se pone acá cuando esté presionando el botón más entonces enciende el receptor y cuando está parpadeando ahí va a estar listo para poder emparejarse ahí está emparejado ¿qué vamos a hacer ahora? cambiarle de canal a este ¿cómo? presionamos el botón de silencio del digo el volumen disminuir el volumen y aquí aparece entonces usted puede poner el canal que usted considera entonces venimos acá puede dejar el canal 5 y van a quedar emparejados ambos ahora ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? simple y sencillamente lo vamos a conectar con un bajo para ver si funciona o no bien aquí tenemos un bajo que prácticamente está no digo el monitor perdón que está bastante mal entonces por lo cual vamos a tener un poquito de problema a la hora de de tocar ¿verdad? no va a ser problema del dispositivo ahora lo que vamos a hacer es efectivamente este iría en lo que es el bajo y lo vamos a descender simple y sencillamente lo encendemos ahí está listo y vamos a hacer la prueba acá para poder probar potencia y luego lo vamos a probar aquí para que vea usted como hace interferencia el monitor vamos a darle volumen entonces acá tenemos lo que es verdad si usted se fija siempre mantiene la potencia se le puede dar aún mayor ahora vamos a probar los dos instrumentos a la misma vez para ver y comprobar que si se pueden fusionar los dos sistemas a la misma vez ok entonces ahora lo que vamos a hacer es probar los dos instrumentos los dos sistemas están conectados y ahora pues si se fijan hay interferencia no hay ruido se puede mover igual que los demás 50 metros máximo que usted se pueda mover pero es recomendable siempre mantener un diámetro no tan lejos es lo más recomendable pero no hay latencia ni hay tampoco ruido lastimosamente el equipo pues no es muy fuerte entonces 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 vamos a hacer una prueba tocando los dos instrumentos a la misma vez ¿verdad? y pues lo que vamos a corroborar aquí ¿verdad? que no hay ruido ni hay tampoco interferencia ni latencia pero le vamos a hacer una secuencia de notas sencillas y pues vamos a probar uno dos best no hay ruido ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!